Hola fanáticos de My Little Pony, yo soy Superbrony MLP, el cual les viene a traer un aviso bien vergas XD. Bueno, solo hago este video para decirles de un canal y un fig bien chingón que pueden encontrar en Youtube, o mejor dicho, en la descripción del video por si lo quieren ver, el canal se llama Dioses Fanficterosero, este men tiene un fig muy chingón, el cual se llama Goku el Dios Supremo en el que es Triagirls. El link estará en la descripción del video. Nos vemos muy pronto con algo genial. Gracias por ver el video.